Hoy les voy a mostrar una Canestrari 225 motorizada con un Mercruiser de 300 HP. La embarcación esta está muy bien equipada para hacer deportes y para comerse un asado. Así que síganme, así la recorremos. Miren, bueno, acá en popa, aparte de este, un tacón doble que tiene con manijas de agarre y posavasos, tiene una parrillita para poder hacerse un asadito. Y desde este otro lado tenemos la escalera telescópica con tapa, para no pisarla. Más manijas de agarre y posavasos. Ingresando nos encontramos con una puertita, que siempre digo, nos da un poquito de seguridad. Si tenemos chiquitos, ven que como que queda medio cerradito y da esa sensación de mayor seguridad. Acá tenemos un duchador de popa con agua potable. Que para los que no les gusta meterse al río, eso sirve un montón. O para los que se metieron en el río y se quieren sacar el agua del río. Bien. Bueno, este butacón doble, que es doble de este lado y doble de este lado, si lo tiramos, que hay que hacer fuerza, pero después se los muestro en la foto, tiene unos pistones que se hace todo cama. Se completa y queda buenísimo. En este herraje que vemos acá, hay un caño que completa con una mesa. Entonces, girando la butaca del acompañante y del conductor, se arma un pequeño livingcito. Desde estribor tenemos una piletita, también con agua potable, una bachita. Manijas de agarre, que hay por todos lados. Lugar de guarda. Lo mismo que debajo, obviamente, de los tapizados. Y del guarda esquí. Y si abrimos esta puerta, nos encontramos con un inodoro eléctrico. Que en este lugar, aparte de tener ventilación, acá está la llave del inodoro, tenemos luz. Bien. Esto te salva en una lancha open tener un inodoro eléctrico. Es un montón, chicos. Bien. Bueno. Cerramos esto y nos vamos hacia prueba. La prueba es inmensa, como pueden ver. Voy a saltar, para que vean el tamaño. Bien. Manitas de agarre. Lugar de guarda, obviamente, debajo de cada tapizado. Lugar de guarda acá. Y ingreso y egreso escalonado por prueba. Esto está muy, muy bueno si bajan en alguna playita. Porque si abrimos esta tapa, tenemos una escalera telescópica, aparte del ancla. Miren qué novedoso esto. La luz de navegación. Es una pavada, pero queda pinga. Un poco como está la escalera acá que baja, para no romperla. Está buenísimo. La lancha tiene tono de proa. Y también, en tela sombrela. Lo mismo que la tortilla Bimini. Ven ahí, en esta hermosa torre de buey, que es una Monster Tower. Son torres americanas, seriadas, con sus respectivos racks. Cada rack soporta dos tablas de vuelo. Una de keyboard y una de keyboard. En la torre también tenemos luces LED y parlantes, apuntando hacia el estiador. En la consola del conductor, tenemos el espejo, que sirve buenísimo para ver al esquiador. Y también, un VHF. Bueno, las luces de tablero, cortesía, navegación. La relojería completa del motor, acompañada con un Smart Craft de Mercurezer. Donde, en esta pantallita que se ve ahí, tenemos un montón de funciones de motor. Está piola, piola. Un Ecosonda, Laurenz. Y vamos a probarla. Les muestro ya que estamos el motor. Es un 6.2 de 300 HP, con pata Bravo 3. Doble banco de batería. Que ya lo tengo encendido. Ponemos en marcha. Y vamos a probarla. Muy bien. Voy a hacerle la prueba de navegación a esta Canestrari 225 con el Mercurezer de 300 HP. A ver cómo navega. Presten atención acá a las vueltas del RPM. No se va sobre el motor. Vamos a probar. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Vamos a probarla en la Ac Wright. Vamos a probarla. Today. Vamos a probarla en el transporte. az. Vamos a probarla en elermo del metro. Vamos, vamos a probarla en la Bueno, después de la prueba de navegación que le hice a esta canestrari 225 con el Mercruiser de 300 HP, chicos, les puedo decir que es una enmarcación que está muy muy bien de motor, muy bien motorizada, planea al toque y en 2500 vueltas la lancha va perfecta, planeo el motor muy relajado, así que es una lancha súper recomendable, está a la venta chicos, nos vemos, cualquier consulta que tengan me escriben acá abajo. Chau chau. Chau.